Sinceramente nunca pensé que iba a ser este video, pero el día de hoy ha llegado ese día que tanto esperaban. Después del último video que he subido toda mi historia, muchos de ustedes se encariñaron con el auto, me escribieron diciéndome Tyson por favor haz un video presentándonos y es por eso que el día de hoy se los traigo por primera vez. Antes de presentarles oficialmente sobre mi Camaro, quiero contarles primero la historia de cómo así llegó a mi país Perú, ya que este carro ha sido importado desde Estados Unidos y es muy importante que todos ustedes primero conozcan. La historia En el año 2020 estaba interesado en poder adquirir un Camaro, me puse a investigar y me di cuenta que a mi país Perú solamente llegaba la versión Super Sport y que esos carros que llegaban a mi país eran fabricados en un país diferente a los que llegaban a Estados Unidos. Es así como investigué más y me informé que los carros que son fabricados para Estados Unidos son de más alta calidad, ya que Estados Unidos es un público mucho más exigente y con marcas de mayor competencia. Para eso decidí hacer el importe de mi vehículo un Camaro versión Full de motor 3.6 de 6 cilindros del año 2018 mediante una empresa que importaba autos americanos a nombre de un familiar en el que demoró aproximadamente 6 meses en poder llegar a mi país de Perú. Cuando llegó a Perú estaba emocionado pero a la vez sentí un poco de miedo ya que yo no sabía manejar, no tenía licencia de conducir y tampoco no tenía ni la licencia de las lunas polarizadas. Y para poder sacar todo esto, el carro estuvo guardado aproximadamente medio año más. Pero luego de eso saqué todos los papeles en orden y empecé a disfrutarlo y poco a poco modificarlo hasta el día de hoy. De repente muchos en este momento estarán pensando que el carro ha venido así como lo ven, así modificado, así de fachero con esos colores y todo. Pero déjenme decirles que eso no ha sido así. Y es por eso que primero en pantalla voy a buscar unas fotos para que vean cómo vino. Vino todo blanquito, vino todo de stock, no tenía el sistema de escapes, estaba con silenciador, pero luego pasó toda la transformación para que quede así como al día de hoy ustedes lo ven. De repente alguno se está preguntando, Tyson, ¿y por qué le hiciste eso? ¿Por qué tanto le cambiaste? ¿Qué ha sucedido? Pues quiero decirles chicos que a mí estéticamente siempre me gustó el camaro por el diseño. Voy a contarles un poquito sobre las modificaciones que yo le he realizado a mi carro. Quiero contarles primero que el sistema de escapes se le ha cambiado totalmente ya que de fábrica venía con un silenciador. Y ahora chicos ya se le liberó todo y es por eso que suena demasiado. Y no solamente eso sino que también se le ha puesto el sistema de escapes de la mejor calidad. Aparte de que está cayendo un jugador de Free Fire. Hermanos vamos a hablarles un poquito sobre la tecnología de este carro. Quiero decirles que este carro enciende a larga distancia. Y esta tecnología está pensada básicamente para el país de Estados Unidos. Ya que ahí el clima o es demasiado coloroso o es demasiado friolento. Y es por eso cuando hace demasiado frío desde tu casa tú puedes encender el carro. Y esto lo que te permite es que el carro te puede esperar totalmente calientito. Ya que esta versión tiene calefacción de asientos, tiene climatizador, tiene esta calefacción en el volante crack. Este camaro chicos es la versión full, full, full que existe. Ya que tiene hasta los faros más caros porque hay otros faros que no sé cuáles son los nombres. Si no me equivoco creo que son los faros halógenos pero este de aquí no. Son los faros más caros que vinieron en el camaro. Es la versión full como ya les conté. Tiene calefacción de asientos. Todos los asientos son de cuero que en un momento vamos a ingresar. Ahora si hermanos ha llegado chicos el momento de hablarles el carro pero por el interior. Vamos a comenzar contándoles que actualmente este camaro tiene solamente 22.000 kilómetros. Y eso que es del año 2018. También quiero decirles que esa lucecita que ven prendida por ahí es porque falta hacer la reprogramación Stage 2. Es algo muy fabuloso, algo muy increíble que tiene este carro y que creo que no tiene todos los carros. Es que se llama el Head Up Display. ¿Qué es eso Tyson? Miren chicos aquí en la pantalla como podrán observar sale el kilometraje. Ahí loco lo estás viendo. Sale a cuántos kilómetros por hora estás corriendo hermano. Y eso hace que no estés bajando a cada rato la cabeza a fijarte a cuánto vas. Sino que de ahí en la pantalla en el parabrisa loco puede ver a cuántos kilómetros por hora estás que vas. Dirígete al sureste hacia el circuito de playas. Que este carro en la pantalla es totalmente táctil chicos. Podemos navegar por aquí, podemos hacer varias cositas hermano, emisoras, tiene radio, bluetooth, todo lo que puedas ver. Y también quiero decirles que el carro contiene todas unas franjas de color. De repente algunos pensarán que yo le he puesto esas franjas. No chicos, el carro ha venido así con todas esas franjas de colores. Y no solamente eso, sino que cuando abres el carro aquí donde dice Camaro también prende luz. Pero en este momento no lo podemos ver ya que está de día. Y este tema de las luces yo creo que es algo que a muchos de ustedes les gusta. Vamos a la iluminación que ven por aquí donde dice color franjas de luz. Creo que si no me equivoco es esta parte de aquí. Y podemos recoger cualquier color que ven por aquí para que el carro cambie automáticamente. Si ponemos en rojo, miren como va cambiando. Mira el logo. Mira bro, cambió a rojo chicos. De repente te gusta, no sé, el color verde. Vamos a ponerle en verde. Y en este momento automáticamente, por arte de magia, ya va cambiando a verde crack. Ya va cambiando a verde. De repente no se puede ver tan bien porque estamos de día y estamos al costado del mar. Pero sí chicos, acá tenemos toda la paleta de colores para que tú lo puedas cambiar. En este momento vamos a dejarlo en azul. Ya que creo que es el color que actualmente representa al canal. Este carro es automático. Pero también hermanos se puede manejar con las paletas cracks. También se puede manejar con paletas. Simplemente si nos vamos a esta parte de aquí. Vamos para aquí loco y automáticamente podríamos manejar con esto. Con esto podríamos manejar hermano. Pero no chicos, lo más fácil, lo más sencillo para todo este país donde yo actualmente vivo. Es ponerlo en normal, en automático y dejarlo ahí mi logo. Este carro tiene tres modos de manejo como van a ver por aquí. Si lo cambiamos, tiene el modo de nieve. Que eso sinceramente no va a funcionar para nada aquí en nuestro país. El modo sport y el modo de viaje. Que es el de turismo, el más tranquilo, el que se usa casi todos los días. Algo que también quiero contarles chicos. Así que este carro solamente pueden entrar cómodamente dos personas. Y aquí atrás también tiene asientos. Pero sinceramente no hay nada de espacio como verán por ahí. Solamente es para un estilo, para que quede fachero. Pero no sé loco, quiero que vean también la visión que tiene el carro. Este carro chicos no tiene mucha visión a comparación con otras camionetas. La visión es muy reducida. Mira crack, imagínate manejar aquí. Mira el espejo posterior. No ves absolutamente nada, luego mira. No se ve, es muy poquita la visión. Tiene que ser un super crack para poder manejar este tipo de carros. Ya que con el diseño que le hemos puesto, aún más se recorta toda la visión. Y bueno hermanos, eso ha sido el tema del carro. El video que les debía. El video que muchos de ustedes han estado esperando. De traerles un poquito de la información sobre el bicamaro. Sobre el carro que con tanto esfuerzo. Que gracias a ustedes lo hemos podido conseguir. Sinceramente, no los hago mucho. No tengo mucho tiempo para estar rodándolo. Para estar en las calles. Hemos llegado creo que a la parte final del video. Para mí se me ha hecho un poco complicado grabarlo. Ya que nunca lo había hecho. Es algo que nunca pensaba hacerlo. Pero lo arriesgué por todos ustedes. Como verán, estoy al costado de la carretera. Donde todos me están viendo loco. Todos me ven, todos me están viendo. ¿Qué está haciendo ese crack? Y es por eso chicos que todo lo hago por ustedes. Espero que dejen su like. Porque tengo pensado hacer otro tipo de video más con los carros. Ya que en el lugar donde me he mudado. Quiero contarles que todos los fines de semana. Salen a juntarse carros de alta gama. Carros deportivos. De repente a ustedes les gustaría que yo visite. Y lo traiga para el canal. Así que chicos ya saben. Tienen su manito arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.